Es una crisis sistémica, y no solo económica, sino también social y política. Para los pueblos de Europa y también para los pueblos de Europa, lo más importante es que podamos llegar juntos, que podamos encontrar lugares para asumir, para discutir qué tipo de mundo nuevo queremos crear. Y tener una alternativa conjunta a las políticas de austeridad, a los recortes, etc., que creo que están más o menos igual en casi todos los países. ¡Gracias! 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 Anticapitalistaans! Anticapitalista! 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 No estamos llegando aquí esta noche a las 2 y la primera印象 fue que de una ciudad militarizada. No se puede concentrarse de ninguna parte, en más de un torte que se viene acerchiado. Continuamos a circundar, cada vez que hacemos solo dos pasos para comer algo. Sabemos de muchas personas que han recibido ya un invitado a alentarnos de la ciudad. Si te encuentras un muro de policía totalmente irragionevole, armado hasta los dedos, grosso como los armados, el más pequeño y alto así, evidentemente funciona. La policía vino de todas las direcciones y luego empezaron a correr y luego nos llamaron a ir aquí. Leave the city or you get arrested. And they don't give any argument why, we're just walking through the city and it just has nothing to do with democracy. Pero es también verdad que ha funcionado otra cosa. Ahora hay miles de personas en la piazza del municipio con la Constitución en mano. Cioè, claramente, las personas reagirán y dicen, oh je... Cada uno tiene el derecho, cada uno tiene el derecho, mi opinión y mi opinión, mi opinión y mi opinión. 排la Она, ok? T the state B situando en la parte la Hay live harte de la hoja la 小itud con el grupo E desbierzos Ba Córdia Hay live Hay live Hay live Hay que Hay 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 Aquí Hay 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 No hay una escena, o en guerra o en dictadura. ¿Cuáles de las dos somos? No nos hemos acertado. No piensas a nadie que nos descargará, bloqueando con una parte móvil. Es nuestra Europa y no ellos. State bloccando cittadini pacifici a faccia scoperta que vi están solo chiediendo de poder caminar y decir a voz alta y sin ninguna ambigüidad que debe finir la política de austerity que está haciendo con el debito marcería, lucho, suicidio, chiusura de fábrica y disoccupación. Esta cosa es tu culpa y costa lo que costa. ¡No nos estamos! ¡Adelante compañeros! ¡A la ciudad de Italia! ¡A la ciudad de Italia! ¡A la ciudad de Italia! ¡A la ciudad de Italia!